La campaña Amor Propio consiste en romper esos mitos del amor romántico que hemos ido asumiendo a lo largo de nuestra vida y que son a veces tan tóxicos y tan perjudiciales. Como que los celos son amor y que si no hay celos es que no hay amor y en verdad los celos lo que ocultan son el sentimiento de posesión que puede acabar siendo la antesala de la violencia machista más atroz. Van a estar colocadas las fotografías en 50 mupis en la ciudad de Zaragoza y a su vez estamos confeccionando una guía. Muestran a unas mujeres libres, valientes y empoderadas que en definitiva es como deberíamos sentirnos estar todas. El tema del amor y el amor romántico en concreto está muy atravesado por el tema del género y que en esto la mujer siempre ha estado en una situación de subalternidad. Pasamos por la calle y están todos los escaparates llenos de esos angelotes y esos corazones hablando solo del amor de dos. Creemos que el amor es un concepto y una palabra que abarca mucho más allá. También hemos querido poner en valor todos los amores, el amor compañero, el amor de cuidados, las redes afectivas tan importantes, por ejemplo, también entre las mujeres y un amor mucho más horizontal.